A las 11 voy a venir el 13 de agosto a defender al UNAJ sí o sí. Convoco también. Que vengan a apoyar con el corazón, con toda la fuerza. Porque quiero que la universidad continúe brindando todo lo que está brindando. Te convoco a que defendamos la universidad. La universidad es de Varela, es de Quilme, es de Berazategui. La tenemos que defender, no podemos aflojar. No creo que sea una locura tener una universidad en una zona como Florencio Varela. El 13 de agosto, todos juntos en defensa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.